¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Ami Alvarado por si aún no me conoces y bienvenidos a un nuevo video. Y pues nada más para contarles que estamos aquí en la tienda de Gualdos que ustedes saben que me encanta comprar. En este Gualdos en el que yo estoy está en Avenida de la Reforma 3518 a Colonia Amor, aquí en Puebla. Yo vengo a este Gualdos porque me quedé cerca, pero ¿qué creen amigos? El motivo de este video era porque quería que me acompañaran a comprar cositas para donar nuestra casa. De esta fecha del Día de Muertos, de Halloween, pero ¿qué creen? Lo que me temía amigos. No sé si se acuerden que cuando grabamos este videíto que les va a estar apareciendo por acá, había un buen de cosas. O sea, había bastante cosas, pero ¿qué creen? Llegando acá a Gualdos, me di cuenta que ya se acabaron, o sea, se acabó la mayor parte de las cosas de Halloween. Pero pues porque todo está bonito, o sea, se los juro que había bastantes cosas. Yo ya tenía en mente de lo que quería comprar y así, y pues ya, ni modos amigos. Así que ustedes saben que aprenden de mí y lo que aprendieron hoy es que si lo ven, lo compren porque se acabó como no tienen idea. Es nuestra primera vez adornando en nuestra casa de Halloween, nunca lo habíamos hecho. Y quiero que sea no algo tan tenebroso por los niños, pero sí algo bonito. O sea, quiero que se vea como que tenga esa esencia de este mes, ¿ven? O sea, que se vea así el Día de Muertos, Halloween. Así que ahorita les voy a enseñar qué es lo poquito de lo que ya queda y vamos a ver qué podemos encontrar, chicos. Pues no se diga más, acompáñenme. Bueno, quiero enseñarles que todo este pasillo es de adornos de Halloween, pero aunque se ve larguísimo, hasta el final son como pinturas para maquillar de ese día, que este, Catrinas y así. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar para decorar nuestra casa. Por esta parte encontramos estos como adornos, que son unas cruces. Ah, nos viene acompañando mi hermano, ay, qué guapo, no se enamoren, amigas. Ok, bueno, lo siento, amigos, por esa parte. Este es un monstruito y se le mueven sus ojitos, vean. Vale $29 pesos, pues no sé, ¿cómo ves, compa? ¿Llevamos uno? O seguimos viendo. Seguimos viendo. ¿Seguimos viendo? Sobre, seguimos viendo, chicos. Bueno, por acá podemos encontrar más cositas. En toda esta área están como estas, ¿qué son calabreras? Acá hay más. Aquí encontramos lo que son dulces. Y miren, estaba observando esta bolsita. Vale $49.99. Pero son como, no sé, o sea, si sus hijos o ustedes, cuando eran chiquitos, pedían su calaverita. Y obviamente estas, pero en grande. Pero están en chiquitos. Están, son, creo que se llaman calaveritas, ¿no? Pero están llenas de dulces. Así que, bueno, se me hizo súper padre para los niños. Así que voy a llevar una bolsa. Y, ay, estos están bien bonitos. Neta, valen $9 pesos. No manches, está súper bien. Me gustó este. Por acá abajo hay para los niños, miren. Ay, de los Minions en Halloween. También estos tazoncitos como para su sopa. Y por la parte de acá abajo, pues ya sería como vasos. Esta taza que está, está padre, vean. Tiene como que la calavera ahí. La forma de una calavera. Esta es como una mano agarrando la taza. O el vaso. Ah, miren, también hay en color negro. Se ve chido, ya vieron. Estos tienen un costo de $29 pesos. $29.99. Oh, vean esto, tiene ojos. Se mueven. Este le va a gustar a los niños. Ah, voy a llevar este para adornar nuestra mesa. Vale $39.99. Eso, trae una araña, un murciélago, un fantasma. Pues también el carrito. Bueno, por esta parte pues ya encontramos lo que ahora sí ya son los adornos. Adornos, pueden encontrar lo que son. Por ejemplo, esta que dice que es un centro de mesa. Stickers. Ay, estos son para los dulceros, para cuando hagan su Halloween o así. Mira, esto se ve muy padre. Dice que es una cadena de calavera. ¿Cómo ven chicos? ¿La llevamos? Se ve, se ve bonita, ¿no? Se ve, miren las calaveritas. ¿Cuál telate, hermano? ¿Gris o este? ¿Cómo qué es? ¿Como dorado? ¿Cuál telate más? Gris, ¿verdad? Pues bueno amigos, vamos a llevar una gris. Ahorita que la cheque mi hermano que lleve pues sus calaveritas bien. Yo creo que va a ser el de atrás. Así que vamos a llevar uno de estos chicos. Este vale $39.99. Estoy viendo este de por acá que dice que es un decoración de vinil. Ya sé que llevamos el de las calaveras o el del castillo. Pues ya, aquí hablando con mi hermano decidimos que vamos a llevar el castillo embrujado. Costó $29.99. Se me olvidó enseñarles que el platito que vamos a llevar, bueno este como para botanas, cuesta $39.99. Mi hermano va a abrirles el que venía acá adentro para que vean cómo es va y de qué tamaño. Pues es así, no sé ustedes pero a mí me encantó, se ve muy bonito. Estoy viendo este de por acá pero se ve, uy sí da miedo, vean. Es como una tira de puros cuadros así como darketos, ¿no? ¿Cómo dices Misa? ¿Tónico? ¿Cómo me hiciste? Muy tétrico. Ajá, muy tétrico. Dice mi hermano que se ve muy tétrico. Miren este cuadro, dice Happy Halloween. Viene como telaraña así y vale $39.99. Vean este, bueno la otra vez que vine con mi hijo Diego le gustó bastante así que se lo voy a llevar. Tiene un costo de $19.99. Es un, ¿qué? ¿Vampiro Misa, no? Sí, un vampiro. Ajá, es un vampiro, vean. Está bonito. Al coche. Vamos a llevar una de estas que, bueno dice que es un colgante decorativo según queda de esta forma. Cuesta $29.99. Viene con sus catrines o sus calaveras. Al carrito igual. Miren también hay unas piñatas muy chiquitas. Estas valen $29.99. Y nos encontramos con este de aquí. Me gustó como para el ventanal. O sea, para donde, antes de que se abra. Ya sea, no sé si afuera o adentro. Pero me gustó este. Tiene un costo de $29.99. Y pues sí, lo vamos a llevar. Y bueno, de este lado creo, ¿eh? Creo que ya es todo. Vamos a seguir viendo por los pasillos qué más encontramos. Bueno, acá hay como este que es como un retrato o un cuadro. No lo sé. Pero no sé. Todavía no le encuentro a dónde ponerlo en la casa. Igual, pues si vas a llevar algún, no sé, regalo o así. También tienen por acá un buen de bolsas. Y ya como que acá ya no son adornos. Ya son más de disfraces. Y maquillaje para la ocasión. Para que se visten en Catrín. Miren, este viene con su kit que es especialmente para como Drácula. Hay sus colmillos y la esponjita. Oh, pues si te vas a maquillar de payaso. Este ya trae su nariz. Qué chistoso, qué bonito. Tiene un costo de $29.99. Que pues su hija se quiere vestir de Halloween pero de princesa. Pues cómo no. Acá tienen las coronas y ya sea su faldita, su tutú. Si van a pedir calaverita con sus hijos. Acá tienen, pues para que sus hijos pidan su calaverita. Oh, también hay como tipo cubetitas. ¿Ya vieron? Miren estos vasitos de cristal. Están muy bonitos. Me gustaron. Estaba viendo esta como, ¿qué es? Es como una calaca, una calavera. Pero creo que es como para shots. O sea, literalmente es ahí tu shot. Lo sacas y para adentro, hijo. Está muy bonito como para adornar. Así que la llevamos, ¿no, misa? Está padre. Sí. ¿Quién sabe si pues mi esposo haga un Halloween con sus hermanos o así? Pero pues la ocasión puede estar. Así que la vamos a llevar. Esta tiene un costo de $49.99. No la llevo tanto por los shots. No, no, se crean. La voy a llevar como para decoración. Nosotros estábamos en ese pasillo. Y, o sea, justamente al lado está lo de vestuarios. Y disfraces más bien. Pero me vengo encontrando que hay un mantel, chicos. Hay un mantel decorativo. Así que no lo voy a pensar más. Y me lo voy a llevar. Este tiene un costo de $30 pesos. O sea, $29.99. ¡Joy, carrito! ¿Ven que mi hermano fue a preguntar algunos precios? Pues encontramos esto. No sé para qué lo vamos a utilizar. Pero para algo tiene que servir. Costó $5 pesos. Así que lo vamos a llevar. También fue a preguntar sobre estos dulcecitos. Costó $30 pesos. También los vamos a llevar. Y estas que dice que son unas mini estacas decorativas. Estas las pienso poner en donde están mis plantitas. Son las únicas que quedaron. Así que me las voy a llevar. No les había enseñado esto, chicos. Pero entrando te reciben con un muertito. No, en serio. Vean. Quiero que vean. O sea, se ve muy padre esto. O sea, literal de lujo le está saliendo una serpiente. ¿Ya viste, Misa? No, no había visto. Una serpiente. Eso lo vendían. Esta de acá la vendían, chicos. O sea, no sé. No me acuerdo bien. Creo que costaba $60 pesos. Pero nada más te vendían el puro... ¿Cómo se llama? La pura calavera. O sea, la pura cabeza. Y ya no, ya no hay, amigos. Ah, estoy viendo que también venden este de shots. Pero ya, ya no hay dos vasitos. Bueno, sobre la mesa que les estoy diciendo. Esta mesa decorativa. Bueno, esta parte decorativa. Pueden encontrar lo que son veladoras. Porque ven que en estas fechas se ponen lo que son las ofrendas. Así que acá pueden encontrar veladoras en $49.99. La verdad sí están bastante grandes. Y pues plantitas decorativas. Más flores, más bien. Flores decorativas. Para que igual ustedes pongan en sus ofrendas. En la parte de disfraces sí todavía pueden encontrar cosas, amigos. O sea, todavía alcanzan a... O sea, hay máscaras. Que vienen desde sus $19.99 hasta sus $39.99. Sombreros para brujas, para las brujitas. Más máscaras. Les digo que el precio varía. O sea, el más barato es de $19.99. Está súper bien. ¿Y por qué no una conejita playboy? Está súper padre esa. ¡Ay! Vean esos peluches. ¿Ya viste? Están bien bonitos. Ya en la parte de arriba ya empiezan a encontrar como que más cosas decorativas. Ya son muy poquitas, les digo. Eh, vestuarios. Vean estas almohadas están súper padres. ¡Qué bonitas! Y pues acá ya se coló un poquito de Navidad. Como esta parte. O sea, al dividir el pasillo en donde estábamos y este, están puras esferas. $29.99. Y por allá anda un pinito. Vale $199. Ey, ¿qué creen? Regresamos al primer pasillo y decidimos que nos vamos a llevar estos dos. Así es. Y tienen un costo de $29.99. Ey, no sé. ¿Cuál me llevo? Esa sí. Bueno, esa sí agarra la compa. Pues ya, lo decidimos chicos. Sí vamos a llevar esta. Al fin que cuando nos pintamos luego de Catrines, así quedamos. Para el carrito. Miren, encontré estos que dicen que son decoraciones para la ventana. O sea, que lo podemos poner en los ventanales. ¡Woohoo! Así que vamos a llevar dos. Tiene un costo de $19.99. También hay así como telarañas. Lo blanco no se va a ver. O sea, es como un sticker. Queda transparente al momento de despegarlo, ¿vale? Bueno, ya por último chicos. Voy a agarrar dos platitos de estos. Ven que les dije que me encantó. Para el, no sé, para los niños. Me gustan. Me gusta mucho servirles en este tipo de platitos. Tienen un costo de $9.99. Ey amigos, pues por fin ya hemos acabado. La verdad, fue muy difícil la decisión de elegir cada cosa que llevamos. Acá está ya nuestro carrito listo para que ya paguemos y vayamos a adornar la casita. Hasta acá va a quedar el video de hoy chicos. Estén al pendiente. Es porque va a haber segunda parte que va a ser adornando ya por fin nuestra casita. De nuevo les recuerdo. Si ven algo, cómprenlo. Y más ahorita que ya viene Navidad. Porque como pudieron ver, aquí en Waldos se acabó todo. ¿Por qué? Porque todo estaba muy bonito. Si no has ido a ver este video que está... Bueno, se los dejo por acá. Vayan a verlo porque ahí ya les enseño todo lo que había. Ey, también los invito a que vayan a seguir el TikTok oficial de Waldos. Así es. Se los dejo abajito en la cajita de descripción. O acá también les pongo su nombre. Pero más fácil, vayan a la descripción de este video. Le dan click al enlace y los enlazan directamente al TikTok oficial de Waldos. Ey amigos, necesito de su ayuda. Quiero que vayan a la página oficial de Waldos, que en descripción les dejo el link. Pero de TikTok. Vayan al video que está anclado. O sea, el primer video. Y etiquétenme en los comentarios del video. Este, pongan... O sea, tienen que seguir la cuenta, comentar y mencionarme. Ejemplo, pueden poner saludos. Arroba a mi alvarado. Necesito de su apoyo amigos. Vamos a hacer que esa cuenta crezca. Estaré respondiendo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y allá les enseño ya todo abierto. O sea, todos los productos abiertos. Me van a ayudar a decorar súper bonito. Es el primer Halloween de nosotros. O sea, día de muertos. Para acá México, día de muertos. No olvides suscribirte para ser parte de esta familia. Darle like. Y activar tu campanita para que te llegue notificación de que ya hay nuevo video. Nos vemos en un próximo video amigos. No olviden que los amo, que los quiero bastante. Y ya. Bye. Chau. 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 Chau.